¿Cómo y dónde ver la Copa América 2024 en México? Aquí los partidos que irán por televisión abierta. La Copa América Estados Unidos 2024 comenzará el jueves 20 de junio a las 6 de la tarde. El partido inaugural será en el Mercedes-Benz Stadium entre el campeón defensor de Lionel Messi y la canada de Alphonse Davies. Los horarios de los partidos serán a las 4, 6 y 7 de la tarde. Todos los partidos serán transmitidos para México en streaming por la plataforma de Bigs Premium. Pero 11 de la fase de grupos los podrás ver por TV abierta a través de Canal 5, Azteca 7 o TUDN. Estos juegos son la inauguración, el Perú contra Chile el viernes 21 a las 6 de la tarde, el debut de México contra Jamaica el sábado 22 a las 7, Brasil en contra de Costa Rica del lunes 24 a las 4, Chile en contra de Argentina del martes 25 a las 7. Asimismo estarán el Venezuela-México del miércoles 26 a las 7 de la noche, Paraguay contra Brasil del viernes 28 igual a las 7 y el cierre de fase de grupos para México en contra Ecuador. Ese es el domingo 30 de junio a las 6 de la tarde. Los duelos más esperados también se verán por TV abierta, como el último de la fase de grupos de Argentina, que será ante Perú. Este es el sábado 29 a las 6 de la tarde, Estados Unidos en contra de Uruguay el lunes 1 a las 7 de la noche y un día después el Brasil en contra de Colombia. Este será a las 7 de la tarde. La fase de eliminación directa iniciará el 4 de julio y la gran final se vivirá el domingo 14 de julio a las 6 de la tarde. Y ahora que ya conoces los partidos horarios, ¿cuál es el que no te puedes perder?